¡Suscríbete al canal! ¡Con la serie Sonic 3 & Knuckles! ¡Increíble! Una serie que nos está dando pues muchísimas alegrías y esperamos que a vosotros también. Gracias de verdad por los me gusta, por suscribiros al canal y por recomendar el canal en redes sociales y el vídeo. ¡Muchísimas gracias! Vale, y entonces ahora vamos a la siguiente zona, ¿no? Bueno, Launch Base Zone. Ya me da mierda. Bueno, esto ya me da un poco más de respeto porque me recuerda a las fases finales de, por lo menos, del Sonic 1, ¿no? Bueno, Sonic 1 o Sonic 2. ¿Eso qué es el arma? ¡Eh! ¡Que vienen a atacarme! ¡Oh! ¡Que si toco eso vienen a atacarme los enemigos! ¿Qué es esto? Bueno, no, o sea... Si los aviso, vienen. Y si no los aviso, también vienen. Oye, el escenario es espectacular, ¿eh? Tiene un toque árabe, pero el fondo es espectacular. ¡No, no, no! ¡Qué churro he tenido ahí! Pero ya me lo veía venir. Ya cuando estaba saltando, digo, no. No, no, no. Por ahí no puedo ir. Oye, espera un momento, espera un momento. Me tengo que enganchar... ¡Ah! Tengo que activar esto. Ya lo decía yo, digo, ¿cómo voy a llegar al otro lado? Pues menos mal. Vale, vale, vale. Ya voy poco a poco pillando en el truco a esto. Bueno, vamos a ver si podemos saltarnos mal, por si acaso. Ah, nos metemos... ¡Oh! ¿Y esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja! Un guiño a Chemical Plant. ¡Uy! Esos pinchos. Bueno, 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 bueno. ¡Wow! Impresionante esto, ¿eh? Oye, por cierto, por el... Por aquí había... Bueno, hay pinchos también. No hay nada, ¿no? Es que no sé si... Si ir por ahí, por el almofar había... Algún anillo o algo. Bueno, bueno, ¿cómo van cambiando los escenarios? ¡Oh, espera! ¿Que las... Estas plataformas se van cayendo o qué? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No me fastidies! ¿Me lo puedo cargar? ¡Claro que me lo puedo cargar, hombre! ¡Ah! Perder el anillo... Es que no... ¡Ah! Es horrible cuando pierdes anillos... Porque estás al límite. Espera un momento. Ahora tengo que ir hacia el otro lado. ¡Oh! ¿Y eso qué es? Era un enemigo, simplemente. Vale, voy a ir con este... ¡Oh! ¡Claro! ¡El deis ha activado la barrera! Y ahora sí puedo pasar por aquí. ¡Pah! Soy invencible, hombre. Menos mal. Pero no contra todo. O sea, es decir, contra enemigos. Pero creo que... No sé si con algún pincho o algo algún... O sea, o si hay una caída. Ahí ya te mueres, sí o sí. Pero bueno, algo es algo. Por lo menos durante un periodo corto de tiempo. Eso está bien para conseguir anillos. ¡Uh! Vale, vale, vale. Toque plataformas, ¿eh? Que nunca la ha perdido, ¿eh? O sea, Sonic... ¡Ay! ¡La alarma! ¡La alarma, no! ¡Uf! Oye, me está gustando, ¿eh? Pero me está gustando muchísimo. El diseño... Bueno, cuidado, cuidado. Espera un momento. ¿Y ahora qué hay que...? ¿Estoy bajando? ¿Cómo que estoy bajando? ¡Ah! Que ahora subo. Bueno, ya no sé por dónde voy. ¡Ah! Vale, por aquí, vale. ¡Wow! ¡Velocidad a tope, eh! ¿Cómo va cambiando el fondo del escenario? Es que es increíble. ¡Es increíble! No sé, esto a mí, la verdad que me parece espectacular. Vale. Ahora tenemos que tener cuidado con ese... El señor Cadenas. ¡Cadeniz! ¡No! ¡Hombre! El verdugo verde este. ¡Uf! Por si así es la fase... No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Si así es la fase, no me quiero ni imaginar a... A los bosses. O sea, tengo que tener cuidado con eso, ¿vale? Vale, bien. Vale, vale. Tenemos anillos. Eso es buena señal. Cuidado ahí. Que me pueden freír el estómago. Tails que se pincha. Pero bueno, Tails me da igual. ¡Wow! ¡Wow! Claro, hay partes. Bueno, eso es una característica... ¿Eh? Espera un momento. Pero si yo no quería bajar. ¿Y ahora qué hago? Amigo, ahora tengo que... Volver por aquí. No, pero este ya no vuelve. Pero entonces, ¿qué? ¿Lo he perdido? ¿O qué he hecho con mi vida? Vale, vuelvo otra vez con esto. Ah, ahora sí. Vale. Me tengo que meter por aquí. Claro, claro. Vale, 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 vale. Hombre, eso... ¡No! Casi me voy contra los pinchos. Es que es peligroso, ¿eh? Es una fase llena de trampas. Vamos. Lo que... Lo que... No me gusta a mí. Que esté llena de trampas. Llena de trampas. Pero... Pero... Está llena de sorpresas. Y eso... Eso me gusta mucho. Una fase llena de sorpresas en la... Que no te esperas nada. Mira eso. Mira eso. Y ahora te metes por aquí. ¿Eh? ¿Qué? No, pero yo... Ah, me tengo que meter por el otro lado. ¡Ja, ja! ¡Qué increíble! Si lo meto para arriba, estoy haciendo el canelo. Vale, vamos a acelerar aquí. Venga. ¿Y ahora? Bueno, yo me he tirado al vacío. Porque no veía nada. ¿Qué va a rayar? A ver... Bien, me lo cargo. ¡Uf! Pero ahora hay pinchos. Espera. ¿Y si acelero? Así a top. Bueno. Eso me pasa a mí por... Por hacer este tipo de cosas. Menos mal. Menos mal que pensaron en mí ahí, ¿eh? ¡Uf! Ah, me meto para aquí. ¡Uy! Escudo de agua es, ¿no? Escudo de agua... Bueno, ahora mismo... Lo tomaremos como un escudo. ¡Oh! Ya tengo el enemigo ahí. Espera, espera. Voy a acelerar. Oye, por casualidad... No tengo que subir arriba. Bueno, subir arriba, claro. No vas a subir abajo, pero... Pero me refiero que... Igual tenemos que meternos... O sea, tenemos que... ¡Ay! Por aquí. ¿Vale? ¡No, no! No sé qué ha pasado ahí... Pero he estado a punto de ser pinchado. Casi... Casi me siento como... Como un bistec. Wow, ahora bajamos. Ah, vamos hacia el otro lado. Qué barbaridad. Pero esto es... Esto es muy similar a lo que... Hemos visto... Ahora... ¡Uf! Vale... Este le saltamos y ya está. Ya se ha acabado el problema. ¡Uf! Cuidado con el fuego ese. ¡No, no! ¿Cómo? Pero... Por aquí ten... Ya no sé si tengo que ir por aquí. No tengo que... ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir, amigo? Dime por dónde tengo que ir. Alarma, alarma, alarma. Ya, bueno. Doble alarma. A ver. Vamos a ir por aquí. Ya... Bueno. Un checkpoint. Eso está bien. Pero ya me estaba... No sé. Haciendo un lío. Eh... Va... ¡Oh! Robotic. ¡Uy! Robotic se marcha. ¿Vale? La banda sonora es increíble. Es increíble. Pero de todo el juego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y Knuckles! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me tiras una bomba? Que te quieres cargar... Pero no te cargues todo. ¿Qué está pasando aquí? Y llevamos seis minutos. Dios mío, casi... Bueno, siete minutos. ¡Siete minutos! ¡Uf! Está ya así es un... Hombre, si te la conoces... Se te hace corto, pero... Si no se te puede hacer larguísimo. Vamos a entrar aquí en la fase de unos para ver si podemos conseguir alguna... ¡Ah! No, no, no. Esta es otra. Vale, vale. De verdad. ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé, no sé qué es eso. ¡Ja, ja! No lo entiendo. Sigo sin entenderlo. De verdad. Sigo sin entender la fase de unos. Bueno, cuidado aquí. ¡Uh! Espera un momento. ¿Esto cómo es? Salen... Salen enemigos. Bueno. He perdido el escudo. Claro, le tengo que atacar... Y tener cuidado con los pinchos. Vale, ya casi. ¡No! No quería saltar. Bueno. Un anillo. Esto me recuerda a una fase de Sonic Mania, ¿eh? ¡Oh! Lo he conseguido. Menos mal. Vale, yo pensaba que iban a salir... ¡Enemigos! ¡Dios mío! Bueno, pues cinco vidas. Hemos mantenido cinco vidas y pasamos al acto dos. Bueno. Vamos a ver. Launch Base Zone. Ah, vamos allá. Bueno, de momento... Esto lo estamos consiguiendo más o menos... No con nota, pero bueno. Por lo menos con un bien, ¿no? ¡Je! Por lo menos no ha sido suficiente. ¡Uh! Oye, espera un momento. Ese toque así negro... Me recuerda... A... ¿Cómo era? Oil... Oil Zone. No sé si era Oil Zone o algo así. Del Sonic 2. ¡Ah, vale! Vamos por aquí. ¡What! ¡Uh! ¡What! ¡Increíble! ¡Ja, ja! ¡Increíble! Es que no te da... No te da tiempo ni... Ni para ver la... Las cosas. Bueno, por aquí no es. Espera. Será... ¿Y esto? Vale. Bien. Pues cargamos... Pero espera, espera un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. No teníamos que subir por... ¿Qué estoy haciendo? O sea, pensaba que teníamos que subir aquí para coger esto. ¡Ah! Vale. Claro. ¡Uh! Como... Como... Me he pasado por ahí. No se movía. Digo, qué raro. Cuidado con eso que seguro que se cae, ¿eh? El gancho. El gancho me lo... Ah, pero hacia el otro lado, mía. ¡Ja, ja! Hacia el otro lado. No, no me engañes, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Uf! No quería coger eso. Vale. Sí, claro. ¿Cómo pretendes que llegue hasta ahí arriba? ¿Simpático? ¡Ja, ja! Bueno, quizás con algo de velocidad. ¿Y esto? ¡Ah! Vale, vale. Lo podemos romper bien. Vale. Cuidado con ese energúmeno. Que tiene malas pulgas, ¿eh? Vamos a tirarnos por aquí. ¡Uh! Ahí, vale. Vale, esto es fácil. Simplemente caer cuando se le apaga el fuego. ¡Wow! Toma velocidad. ¡Ah! Ahí está el interruptor. Vale. Vamos allá. Ya desactivamos el interruptor. Y no era ese. Bueno, era el de abajo, a lo mejor. Vamos a ver. O era otro. No sé. Ya no sé ni dónde estoy. ¡Uh! Ahora volvemos, pero vamos por otro lado. Ahora caemos. ¡Uh! Bajo el agua. ¡No! ¡No! No me pude cambiar de plancha. Quiero cambiarme de plancha. ¡No! Pero déjame atacarle. ¡Déjame atacarle! Bueno, da igual. No le quiero atacar. ¡Oh, Dios mío! Y ahí había pincho. ¿Qué es esto? ¡Uh! Dios mío, o sea, esta fase me... Pero... Bueno, ahora mismo me parece un lío. Porque no, claro, no me la conozco. Pero me está pareciendo impresionante, ¿eh? ¡Impresionante! Pero... Totalmente. Totalmente impresionante. Me está gustando. Me está gustando muchísimo. Cogemos los anillos. Bien. Esto lo rompemos. ¡Uh! ¡Agua! ¡Qué mal! ¡Ja, ja! ¡Más rapidísimo! ¡Ah! Es una pasada. Es una pasada esto, ¿eh? ¡Uh! ¡Genial! Anillos. Escudo natural. Vale, escudo natural. Invencibilidad. Ahora, vale. Ahí salta. ¡Ah! ¡Corre! Casi nos fríen la espalda. Eso es depilación. Depilación. De freidora. Nunca os depiléis con una freidora, ¿eh? Jamás, jamás. ¡Uy! ¡Qué pena! Me he dejado la mitad de los anillos ahí. Hombre, está muy chula. Pero ahora llevo al boss. Me mata. Y tengo que repetir esto. ¡Evidentemente! ¡Evidentemente! ¡Uf! Evidentemente... Me enfadaría mucho. ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pájaro loco! Vale, vamos a ir por aquí. ¡Ja! El fuego loco, ¿eh? Vale. ¡Uy! Otro gancho. Vamos a ir por aquí. Ah, y ahora vamos, exacto. Hacia la derecha. Vale, vale. ¡Wow! Los cambios de sentido. Esto también me recuerda a Chemical Plant. Pero es que, en general, en Sonic, en los Sonic, en los diferentes niveles, vemos este tipo de cosas. Y es fantástico. O sea, no es ir hacia la derecha y ya está. No, 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 no. Olvídate, olvídate. Es izquierda, derecha, arriba, abajo. Velocidad, tope. Ah, bueno. Yo quería saltar a la derecha. Pero bueno, donde tú quieras, amigo. Vale, que ahora me engancho a esto. Vale. Me gusta, me gusta este tipo de detalles para ir de un lado a otro. Vale, otro escudo. Pero bueno, si ya tenemos este, ¿qué vamos a hacer? Vale. Tenemos el escudo acuático. Uh. Así podemos respirar bajo el agua. Uh. Vale. ¡No! Quería atacarle a este. Pero me ha pillado el pato mareado ese. Vale. Podemos subir aquí. Exactamente. Vale. Vamos a coger velocidad total. ¡Uy! A ver si podemos entrar aquí. A ver si me queda claro el tema de la bonus stage. Porque no... Ah, vale. Ahora sí. Vale, vale, vale. Claro, es antes de que te pille eso. Ya lo entendí. Claro, vas girando. Vale, 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 vale. Ya lo pillé. Eso ya para lo siguiente. Me ha costado un poco pillarlo, eh. Pero bueno. Mejor tarde que... Que nunca. ¡Uy! ¿Qué vas a hacer, Robotnik? ¡Uy! Pues vaya, ¿qué es eso? ¡Uy! ¡Uy va! Pero... Pero, espero, espero. ¡Uy! 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 Pero... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Ya le pillé el truco. Oye, pues no es tan complicado, eh. Bueno, ahora me dan y tal, pero... No es tan complicado porque mientras te quedes ahí arriba, no te va a dar. ¿Ya está? ¡No! ¡No puede ser! Me ha parecido demasiado fácil, eh. Demasiado fácil, yo creo. ¿Y ahora qué? ¡Uy! Bueno, nos vamos... En la nave esta de Robotnik. Con 93 anillos, increíble esto, eh. 93 anillos. ¿Y Knuckles? ¡Pero Knuckles! ¿Por qué me pegas, Knuckles? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te estás caído tú! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego, Knuckles! Es que... Es que del robo es tonto, eh. Es tonto, pero tonto. ¡Mmm! ¿Y ahora? Bueno, yo no me puedo mover. Pero... ¿Eso qué? Es un cohete o algo, eh. ¡Eso es un cohete! Es un cohete que está despegando. Ese puede ser el de Robotnik, aunque nos lo hayamos cargado. Bueno, cargado realmente no matamos a Robotnik, porque siempre vuelve. Pero bueno, lo hayamos derrotado en este caso. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡No es justo! Robondi, me voy a enfadar porque no es justo. ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso? Estaba presentando el... La fase... ¡Ah! ¡Me toqué las narices, hombre! Estaba presentando el boss y me atacas así por la... No por la espalda, de frente, pero sin avisar. Eso es avisa, tío. Eso es avisa. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡Qué barbaridad el tío este! ¡Uf! Pues esta parte sí la pillo, pero... Pero la segunda... ¡Cómo va! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, sin anillos ya! ¡Y te descoge el anillo, hombre! ¡Coge el anillo! ¡Que parece que te pesan los rosquetes! ¡Bua! ¡Sin anillos! ¿Qué voy a hacer ahora sin anillos? ¡Me van a matar! ¡Me van a quitar las cuatro ruidas que tengo aquí! ¡Qué barbaridad! ¡Bua! Otra vez el show de Knuckles. ¡Qué pena, hombre! ¡Qué pena esto! ¡Ah! ¡Hombre! Tengo varias oportunidades, pero... Me refiero a que... No le termino de pillar el truco aquí, porque... Esto me ha parecido una chorrada. Por eso lo he conseguido tan fácilmente. Pero es que te pillaba a 93 anillos. ¡Qué pena eso! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y... Y aquí es que tengo que ver cómo... Cómo atacarle. Cómo pillarle ahí el... El patrón. Esto es verdad que no se puede acelerar. O sea, bueno, no te lo puedes saltar. Vamos a ver... Porque es que te aparece y te dispara ya directamente. Es que no... No te da tiempo ni a reaccionar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! A ver... Vale... Venga... ¡No! ¡No! Cojo un anillo ahí, porque si no... Pero ahí... ¡Buah! Con un anillo. Bueno, uno de tres. ¿Qué lo he tenido? Bueno... Algo se conseguirá. Pero qué pena. Es que... Qué sensación más agridulce. ¿Qué sensación más agridulce? Yo no reconozco el patrón. De pena. Hombre, luego es verdad... También, de verdad... Esto está muy chulo. Pero cuando... Te han matado varias veces. Y lo vuelves a intentar, pero tal... Y dices... Oye, quiero... Omitir esto... Para derrotarlo, ¿no? Porque si no es... Pero bueno, es algo clásico. Es algo que... Está presente en muchos más juegos. ¡Ay! Esa era la clave. Cuando aparece eso. Vale. Ahí no le puedo atacar porque me... Me... Me fría la cabeza. Ah, viene por el otro lado. Pero cuando dispara. Dispara ahí. Y ahí. ¡Puff! O sea... Ahí. Vale. Ahora vendrá por la izquierda, ¿no? A ver. Dispara. Y luego tarda... Tarda. Vale. Ahí bien. Ahí bien. Ahí lo he hecho bien. Vale. Vale. Uf. Cuando bajes es más difícil. Porque tengo que... Esquivar. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pedo! ¡Ah! Ya me sé el patrón. Ya me sé el patrón. Lo tenía ahí. Lo tenía esto. Vale. Ahora tengo que tener mucho cuidado con las bolas esas. No me tires bolas. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Es que yo digo... No aparece. Tengo que acercarme. Tengo que acercarme. Vale, vale, vale. A ver. El primer... La primera vez creo que salía por arriba. ¡No! No tengo que saltar. ¿Por qué saltas? No, coge el anillo. ¿Qué? Ahí lo hice mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga! Coge el anillo de nuevo. Vale. ¡Vamos! ¡No! Con un anillo hay posibilidades. Sin anillos ya no... Vale. ¡Uff! Y tenéis que se da un baño. Si es que yo me daría un baño porque estoy sudando. Estoy sudando. Vale. La pena es... Bueno, lo que aparecía encima del... Del casco. De la... De la escafandra esta de Rodotnik. Una cosa así punteaguda. No sé si eso nos pica. Y por eso antes nos mató. Tengo que tener... Tengo que calcular muy bien cuándo saltar. Y sobre todo apuntar bien. Apuntar bien. Ya lo he hecho bien. Tres veces creo que eran. Tres veces creo que le ataqué. Tengo que insistir un poco más. Y con mucho cuidado. Sobre todo... Que no me quiten el anillo. Si me puedo quedar con el anillo... La primera vez. Que quiero que ya sé cuándo es el truco. Cuando aparece eso... Bueno. A lo mejor... Tengo que esperar un poquito para saltar. Porque antes salte... Vale. Entonces... Salto... Y así evito que me dé. ¡Ah! Bueno. Muy bien. Muy buena ahí, eh. Muy buena. Vale, vale, vale. Entonces ya lo sé. Que le puedo saltar ahí desde el principio. Exactamente. Ahí. Vale, bien. Vale. ¡Ey! Eso. Ahí le tengo que saltar. Claro, no puedo desperdiciar esa ocasión. Ahora vuelve por aquí. Y seguimos teniendo el anillo, eh. Bien. Vale. Entonces ahora vuelve a aparecer. Vale. Ah, le hemos quitado una parte del cohete, claro. Una parte del cohete. Entonces ahora dispara un poco más. Ah, bueno. Pero es lo mismo. Es lo mismo. O sea... Es la misma altura para poder atacarle. Vale. Ah, bueno. Entonces no es tan complicado. Claro, yo ya estaba pensando que esto era imposible. No, no. Imposible no es. Pero que pensaba que era mucho más difícil de lo que realmente es. Vale. A punto, eh. De confiarme otra vez. Conseguido. Pero sufriendo. Pero conseguido. Bueno, y hasta aquí este episodio de Sonic 3 and Knuckles. Una pasada. La verdad que genial. Me lo he pasado muy bien. He sufrido. A partes iguales. Pero la verdad que es una maravilla. Y bueno, es de estos juegos que no te importa volver a jugar. Pero volver a jugar una y otra vez. O sea, te lo pasas y lo vuelves a jugar porque te engancha. Hay tantas cosas por descubrir. Tantas rutas diferentes. Y no sé. La verdad que es una maravilla. Ya simplemente por el hecho de escuchar la banda sonora. Ya te dan ganas de jugar. De verdad. Es una maravilla. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final del vídeo. Por darle a me gusta. Por suscribiros al canal. Por supuesto, por compartirlo en redes sociales. Y por seguir apoyando a Atma Retro Games. Y de verdad darle una oportunidad a la saga Sonic. En este caso por Sonic 3. Pero jugar a la Sonic. Porque de verdad que es una maravilla. Sonic es vida. Gracias. Muchísimas gracias. No dejéis de jugar. No dejéis de vivir. Yeah. ¡Gracias!